Pa' hacer un perreo como este, tienen que volver a nacer. Tienes perreo pues dale por la ranta, por la ranta, dale por la ranta. Tienes perreo pues dale por la ranta. DJ Danny Boy. Y te quiero dar pa' bajo, 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 bajo. Bajo, y te quiero dar pa' bajo, 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 bajo. Y te quiero dar pa' bajo, 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 bajo. Y te quiero dar pa' bajo, 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 bajo. Y te quiero dar pa' bajo. Bajo, 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 bajo. covetra esto, don ser dale Pa'arriba, pa'abajo, lento, lento Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Arriba, pa'bajo, lento, lento Y si se pone de pala es porque quiere poder Toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale Dj Danny Boy Quieres perder o pues dale por acá, por acá, por acá, dale por acá ¿Quieres perreo? Pues dale por Atata, por Atata, dale por Atata. Atata, dale por Atata, dale por Atata.